Saludos cordiales. Quienes habla es la docente Jesús María Sosa Gurto de la Universidad Señor de Cipán, a cargo del curso Derechos Humanos y Sociedad Peruana. En esta ocasión trataremos el tema Importancia de conocer la dimensión conceptual e histórica de los derechos humanos. Para ello vamos a plantearnos los siguientes objetivos. Explicar los derechos humanos en su dimensión conceptual. Asimismo, analizar la evolución histórica e importancia de la concepción de los derechos humanos en la realidad mundial. Los contenidos de aprendizaje a lograr son el concepto de los derechos humanos, conocer también la evolución de los derechos a través del tiempo, porque es importante conocer estos derechos arribando a las conclusiones respectivas de este tema. Con respecto al concepto de derechos humanos, nos hemos preguntado muchas veces, ¿qué son los derechos humanos? Son libertades que están garantizadas y son inherentes a cada una de las personas. Se basan en principios de respeto por el individuo y es allí algo muy importante. Nosotros sabemos respetar los derechos de los demás. Es la interrogante que debemos plantearnos cada uno de nosotros. Los derechos humanos significan libertad y oportunidad. ¿Cómo han evolucionado los derechos humanos a través del tiempo? En el año 538 a.C. Ciro liberó a los esclavos, haciendo pues un acto muy grandioso. Y no solo ello, sino que dio libertad a todas las personas para que puedan elegir su religión. Estas ideas, pues, trascendieron llegando a la India, a Inglaterra y a Roma. Es así como en el año 1215 la sociedad de Inglaterra obligó al rey Juan I a firmar la Carta Magna, siendo un hito histórico de precedentes en los derechos humanos, pues en 1628 se logra también la petición de los mismos. Pero es en 1776, con la independencia de los Estados Unidos, donde se consolida este logro de los derechos humanos. Más adelante, con la Revolución Francesa, en el año 1789, ya se consolida la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el año 1945, básicamente, se forma la Organización de las Naciones Unidas y en el año 1948, se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos a todos los países del mundo. ¿Por qué es importante conocer los derechos humanos? Muchas veces vemos violencia generalizada, y es importante conocerlos para evitar los abusos, las injusticias, la violencia, no más violencia en las casas, en las calles, no más abusos con los niños trabajadores, basta de muerte, libertad de expresión es lo que necesitamos. Es por ello que es muy importante conocer los derechos humanos para evitar la violencia, para evitar el abuso y la violación de estos derechos. Cuando los derechos humanos no son bien conocidos por las personas, pueden surgir los abusos, como la discriminación, la intolerancia, la injusticia, la opresión y la esclavitud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada con el propósito de proporcionar un entendimiento común de lo que son los derechos para todos. Y la base fundamental de estos se inspira para un mundo construido sobre libertad, justicia y paz, que es lo que queremos para nuestra nación y para todas las naciones del mundo. Gracias. 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 Gracias.